Bajo un fuerte dispositivo policial amaneció la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, donde se encuentra un grupo de madres de la Asociación de Familiares de Presos Políticos realizando una huelga de hambre. En el sitio también están exreos políticos, el padre Edwin Román y la abogada Yonarquín Martínez. Estuvimos asediados toda la noche, nos cortaron el agua, la luz, y hasta las 10 y media, 11 de la noche, vinieron muchachos de la UNAB a regalarnos aguas que no teníamos para beber y fueron capturados, según tengo entendido, como 14 muchachos. Nosotros ahorita ya nos sentimos un poquito cansadas, ¿verdad? Yo soy asmática y yo creo que eso de dormir en el suelo, pues me ha afectado un poquito, pero bueno, aquí estamos por la lucha de nuestros hijos y de Nicaragua. También emocionados de ver la solidaridad del pueblo, porque en las noches pasaban la gente gritando, Viva Nicaragua Libre, mujeres, estamos con ustedes. A otros les gritaban asesinos, retírense de ahí, ustedes no son dueños de Nicaragua. Diana Lacayo, presidenta de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, explicó que el asedio policial no las intimida y que continuarán con la huelga de hambre como medida de presión al gobierno de Daniel Ortega para que libere a sus hijos, esposos y hermanos que están detenidos injustamente. Si simplemente estamos allí, 10 madres, 2 escarcelados y la doctora Yunarki, igual el padre, y la persona que le ayuda al padre. Realmente es vergonzoso ver semejante dispositivo policial que hay para personas inocentes, personas que ni siquiera tienen un arma en la mano, simplemente están protestando pacíficamente y estamos en huelga de hambre por algo que nosotros sabemos que es algo justo, que nos entreguen a nuestros hijos, que liberen a los presos políticos. Gracias Nicaragua y los aliento para seguir en resistencia y que ya no sigamos siendo objeto de este dictador. Se les agradece, se les quiere y se les ama. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.